Buenos días, amigas y amigos, una cordial bienvenida a todos los presentes, invitados especiales, síndicos, comisarios y medios de comunicación. En su toma de protesta como presidente municipal, el licenciado Juan Carlos Estrada Vega hizo un compromiso ante los choicenses, de que su gobierno sería ejemplo de honestidad, transparencia y revisión de cuentas. El día de hoy se refleja en el comportamiento de este compromiso, con lo que acredita la entrega de oficio de revisión y última evaluación del portal web del H. Ayuntamiento de Choix, de las obligaciones de transparencia. Se encuentra con nosotros nuestro presidente municipal, el licenciado Juan Carlos Estrada Vega. Nos acompaña también el secretario del H. Ayuntamiento, el licenciado Iván Raimundo Rábago Torres. Agradecemos al comisionado presidente de la Comisión Estatal para Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el doctor Alfonso Páez Álvarez. Eventos en donde se da un impulso, donde se trata de consolidar una materia tan importante que tenemos en los últimos tiempos, como es la transparencia, la apertura informativa, la rendición de cuentas y de estar atentos de la labor de los funcionarios públicos. Esta acción de evaluar, de revisar los portales de Internet de las dependencias públicas, es una acción que CIPES realiza de manera sistemática. Lo comentaba con el presidente municipal, cada tres meses nosotros revisamos cómo están los portales de Internet. En los portales de Internet de todas las dependencias públicas del Estado de Sinaloa hay cierta información que la ley obliga a todos los funcionarios de nuestro Estado a tener en línea, a tener en Internet, para que cualquier persona pueda consultar, por ejemplo, lo que mes con mes gastan las dependencias públicas en cualquier concepto. Los servicios que prestan las dependencias públicas de Sinaloa de que en este momento, este municipio de Choix es el que cumple con más información en su portal de Internet. Ninguna otra dependencia pública en Sinaloa, ningún otro municipio cumple casi totalmente con las obligaciones de transparencia que establece la Ley de Acceso a la Información. 43 de 44 obligaciones de transparencia. 43 de 44 contenidos informativos que deben de estar en los portales. Por eso yo les comentaba que para Sinaloa es un orgullo, un honor, una satisfacción que un presidente municipal, que un municipio tenga esta voluntad y que la pueda poner en marcha. Créanme que ninguno ha dicho que no es transparente. Todos son los más transparentes. Pero hay un común denominador. La transparencia es, como dicen, de los dientes para afuera. No hacia adentro. No con acciones. Esta certificación de este oficio con acciones demuestra que un municipio, este municipio de Choix, estos funcionarios públicos que elaboran aquí, desde la óptica ciudadana, pues no tienen nada que ocultar. Dan su información sin que haya solicitudes de acceso a la información. Directamente nosotros podemos entrar al portal de internet de este municipio que entre paréntesis hay que decir ha evolucionado de manera considerable. Es un portal muy amigable del oficio. Solicitarle atentamente al presidente municipal lo reciba. Es el oficio y además es la constancia física de la revisión de todas y cada una de las 44 obligaciones de transparencia que la Ley de Acceso a la Información establece para las dependencias públicas municipales. Saludo con gusto a los representantes del Poder Judicial, síndicos, regidores, comisarios, ciudadanos y ciudadanas del municipio de Choy. Medio de Comunicación me da gusto en esta mañana estar aquí para recibir de alguna manera una certificación si se puede llamar así porque la entrega de este oficio de revisión y última evaluación de nuestro portal de la página web del municipio de Choy donde estamos cumpliendo con las obligaciones en materia de transparencia que nos exige la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa para nosotros es de mucha satisfacción. Me preguntaban ahorita que si que sentía por la entrega de este reconocimiento le digo que un gran compromiso y una gran obligación por continuar haciendo las cosas cada día mejor en Choy. Quiero felicitar al licenciado Cervantes Jesús Cervantes bueno Cervantes le decimos porque él como representante de este de esta comisión estatal en el municipio de Choy y también como titular del área de informática pues es quien ha estado siempre vigilante. Servidores públicos a que no se nos olvide que no se nos olvide que tenemos un compromiso con Choy que termine el 31 de diciembre del 2013. Comprometidos con la gente con investidad y trabajo Ayuntamiento de Choy